Cumbia, sabor al extremo, pura sabrosura, pura sabrosura. Vamos a batir el chocolate, venga. Batiendo, batiendo, batirle. ¡Ey, ey! ¡Me tropecé! Pues ya estamos aquí, mi querido Rami. ¿Qué nos traes? Bueno, déjenme platicarles cómo la garnacha me respalda porque fuimos a probar unas hamburguesas que están generando revuelo en las redes sociales. Son las famosas puercas. ¡Ay, suenan re bien! Suenan suculentas. Pues vamos a verlo en La Pura Sabrosura. Andaba dando el rol por el sur de la capirucha y me brillaron los ojos con una deliciosa garnacha digna de La Pura Sabrosura. Estamos con mi compadre La Puerca y bueno, dinos por qué te dicen eso. Mira, aquí preparamos unas pequeñas hamburguesas, por eso el mote de La Puerca. ¡Ay, caray! Unas hamburguesas de tamaño descomunal para un apetito feroz. Y es que nada más hay que ver el tamaño de esa carne en la plancha dándose un bañito de aceite para que esté bien cocida. Ándale, que está bien cachona la plancha. Así es. Muy bien, ¿esta carne tú la preparas? Sí, es una carne tradicional, no es nada congelado. La receta secreta desde la abuela. Pero eso era apenas el comienzo de esta Puerca deliciosa. Algo más que lleva la hamburguesita. Oh, o sea, ¿le vas a poner esto a la hamburguesa? Salchicha. ¡Ay, caray! Así es. Mi compadre La Puerca le pone un toque extra de salchicha dorada con tocino. Después, esos quesos que no pueden faltar. Una rebanadita de jamón. Y ahora sí, a quedarnos sin hambre. Y bueno, mi hermano, estamos en busca de las 3B de bueno, bonito y barato. Esto se ve muy bueno, pero dinos, ¿cómo en cuánto nos sale una Puerca? Mira, la hamburguesa así sola te vale 85 pesos. La podemos hacer paquete. Le podemos poner refresco y papas por 35 pesos más. Bueno, familia, ya se dieron cuenta que Burger Puerca tiene las 3B de bueno, bonito y barabara. Por lo tanto, tiene la garantía de la pura sabrosura. Híjole, así. Ah, guau. Con estas delicias nunca vamos a bajar la barriga, chicos. Pero bueno, vale la pena. Lo puerco vale la pena. La comida es uno de los privilegios. De los placeres más grandes. Exactamente, chicos. Y bueno, familia, ya saben que si quieren que vayamos a ver si tienen las 3B de bueno, bonito y barato, pueden seguirme en mis redes sociales, es Ramar Chef, en Instagram, Facebook y en mi canal de YouTube. Ahí los espero. Gracias, Rami. Gracias, Ramar. Encantado.